Proquea es un programa de emprendedores. Nosotros, o la gente suele creer que un emprendedor es aquel chico o joven o cualquier una persona que emprende en algo productivo, en algo de producir algo, hacer ropa, algún tipo de producto, o bien por un comercio, pero emprender también es esto, emprender en la música, emprender en el deporte. Y esto forma parte de un programa de responsabilidad social empresarial del Grupo Provincia, justamente para volver a la gente lo que es las utilidades del grupo que ha ganado durante los últimos años y acompañando a los emprendedores. En este caso, Roquea, hoy es el concurso nacional de bandas más grande del país, se han sumado muchas empresas a acompañarnos y esto creo que es una gran satisfacción para nosotros, que empresas responsables se vuelquen a darle posibilidades a jóvenes, en este caso con la posibilidad de Zulú, de tener este disco que tanto soñaban, y no solamente eso, sino de poder obtener lugares para tocar y mostrar lo que hacen. Soy el presidente del jurado de Roquea, que es este concurso nacional de nuevas bandas, y hoy es la presentación del disco de Zulú, que es la banda ganadora del primer año de Roquea, así que es un día donde todos los sueños se concretan, ¿no? Zulú y Gov Jam es una banda que estamos tocando ya hace un par de años, empezó como una sesión de improvisación que hacíamos en diferentes locales, en Capital, de a poco se fue gestando el grupo, empezamos a hacer temas, ganamos un concurso y acá culminó, digamos, en la presentación de un disco que nos lleva mucho trabajo, muy contentos, muy felices de los temas que hicimos, del disco que llevamos a cabo y de esta presentación que es una maravilla. En la edición pasada se escribieron más de mil bandas, y bueno, tuvimos la suerte de haber sido los ganadores, y bueno, el premio era la edición del disco, acá estamos presentándolo con muchas ansias. Tocamos juntos hace un año y monedas, el cine se llama Semilla, así que también tiene que ver con eso, como que somos un poco este proyecto que es más mirando al futuro y con algo nuevo que trae una cierta frescura de lo que se viene escuchando acá en Argentina. Van a poder escuchar un hip hop, el cual se fusiona con varios géneros, como el rock, como el funk, va pasando por distintos climas, las letras también tienen un enfoque distinto de lo que es el rap nacional, porque se agarran del principio al final a una temática específica y va llevando al escucha en un viaje, creemos que el disco es un viaje lindo para escuchar. Empezamos con mucho trabajo hace unos años, y nada, ahora con más trabajo y con el pulso firme, sin parar. El roquea sigue ahora, que ahora el 29 ya tenemos la semifinal en el Estadio Único de La Plata, y obviamente el año que viene seguirá el festival, se va a seguir afianzando, este año fue mejor que el anterior, como todo, va tomando In Beyond, los chicos y la gente va entendiendo que es un festival serio, de alcance nacional, una de las cosas más interesantes que tiene el roquea para mí, y que fue lo que más me sedujo para participar, fue que a diferencia de otros concursos, es más amplio en la búsqueda y es mucho más permeable a que más chicos entrenen al concurso. Esto para mí es fundamental, porque hay una edad que va entre los 14 y los 18 años que es muy clave para tu definición como músico, es donde las cosas se te hacen muy difíciles porque todavía tenés a tus padres que te dicen, no, nene, bueno, a ver cómo viene el boletín, o según cómo salga, vas a seguir tocando la batería o no. Entonces muchos de ellos, es un momento donde pueden llegar a flaquear y por diferentes situaciones dejan la profesión o dejan su pasión. Entonces, es un momento donde si uno desde afuera puede apoyarlos y demostrarles a esa familia y a ese entorno que ellos valen la pena, seguramente vamos a estar rescatando muy buenos artistas y muy buenos músicos para el futuro. Para la gente de Telam, sale la improvisación en este día especial de la presentación. Yo tengo una certeza, es que Semillas sí que les va a volar plena la cabeza. Entramos en las habitaciones, es un viaje con muchas dimensiones, es un viaje espacial. Muchas gracias a todos por escuchar por la entrevista. Mufasa en la pista, también está Villam y Julo, Alejo, un artista, dando el 100% representando a la Argentina. Esto es Zulu para muchos, la medicina. ¡Gracias!